Muy pronto, sí, pronto, sí, Jesús vendrá, Jesús vendrá Y no tardará, y no tardará, y nos llevará, y nos llevará Aunque no debemos, pero le sentimos Aunque no debemos, pero le sentimos Más profundo que el mar, es un gran amor Algo es, profundo es, inmenso es, solo tu amor Algo es, profundo es, inmenso es, solo tu amor Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos Más profundo que el mar, es un gran amor Algo es, profundo es, inmenso es, solo tu amor Muy pronto, sí, pronto, sí, Jesús vendrá, Jesús vendrá Y no tardará, y no tardará, y nos llevará, y nos llevará Muy pronto, sí